Bueno, yo creo que hay que reconocer que el 27 de febrero del año 2010 fuimos asolados, gran parte del país, por uno de los terremotos más grandes de la historia. Que además eso vino en alguna zona asociado a zonarios, o maremotos, como se llama. Entonces, después de los primeros, en el caso nuestro, de las primeras horas, tres, cuatro horas que sucede el sismo, salimos inmediatamente a la calle. Debo reconocer que en estos minutos, los primeros que salen a la calle, junto con personal municipal, es los bomberos de reino. Para ver cuál era la magnitud y cuáles eran los problemas más urgentes que tenían. Ya alrededor de las 12 de un día, teníamos una visión general de la situación, en que era muy, muy complicado, bastante complicado. A esa hora no teníamos capos publicados, producían a los celulares, no teníamos electricidad. Y ya en grandes sectores no teníamos agua. Porque si no hay electricidad, las bombas no tienen el agua. Y en los sectores rurales esto es más dramático. Pero inmediatamente nosotros empezamos a abordar los problemas. Yo creo que en la trama general ha sido muy complicado. Muy complicado. Porque la gente desde fuera lo ve muy simple. Al señor Ubea se le cayó la casa. Y hay que hacerle una casa o hay que darle un subsidio. Pero resulta, a modo de ejemplo, a modo de ejemplo, el señor Ubea pertenece a una asociación y la casa no es de él. ¿A quién se le va a subsidio? Al señor Ubea, al hermano, a la hermana, al cuñado que casaba con la hermana. Entonces, ese problema ha sido recurrente. Después viene la desesperación de la gente. Pero ¿qué es lo que hicimos nosotros? Empezamos a reubicar el máximo de personas en las casas de familiares, parientes, amigos, compadres. Reubicamos varias personas en casas de amigos, familiares, parientes. Empezamos a utilizar las pocas mediadas que nosotros teníamos acá. Y después viene un problema grande de país. Porque Chile, bueno, yo creo que ningún país del mundo está preparado con terremotos. Ni nadie se prepara con terremotos. Pero yo creo que ya los chilenos debemos aprender que tenemos que estar preparados para terremotos. A tener una cultura síndica. Tenemos que tener una cultura síndica. No oculta, no oculta. Entonces, este terremoto le ha dado bastantes enseñanzas. Fuera de los problemas y los dramas que nos ha dado, también le ha dado una enseñanza que hoy día la alta autoridad de este país, los regionales, comunales y provinciales deben tener, al menos, celular satilital o teléfonos satilitales. No como lo encontramos con los teléfonos guardados que hay en aquí, en Chile, en lo mismo. Y por otro lado, empezó entonces esta pelea con la media agua. Y un desorden en algunas comunas, no en la mía, un desorden con la poca ayuda que teníamos en ese minuto. Mucha presión de gente, muy poca ayuda, sin media agua y sin elementos básicos. Pero al poco andar, aquí también hay que reconocer que hubo una buena estrategia, aparte del gobierno del presidente Piñera, en el sentido de basar esta emergencia y la ayuda social a el ejército de Chile. Y creó una brigada, que mandó personal de planta, oficiales, suboficiales y soldados a las comunas afectadas por el terremoto. Y más se contrataron algunas personas, en el caso de Rengo, y llegamos a contratar 150 personas que nos ayudaron a demoler, a construir media agua. Nosotros construimos alrededor de 600 y tanto, media agua. Que la gente no las ve porque la gente ve el campamento de San Francisco. Pero en ese ruido llegaron a lo mejor 3 o 4. En la otra parte llegó 5, en la otra llegó 2. Nosotros también orientamos a mucha gente que le ayudamos a media agua, que la colocara donde es familiar. Porque estaba más cerca de la luz, estaba más cerca del agua, podía compartir el baño con ese familiar. Y no llegaron a un terreno maldido, como tuvimos que hacerlo con la gente de la aldea de San Francisco, en que tuvimos que colocarle, arrendar terreno, hacer alcantarillado, llevarle abominables, llevarle los eléctricos, instalarle la media agua, forrarle por fuera de la media agua, forrárselo por dentro de la media agua, para que quedara digna, hacerle una sede social. Entonces, todo esto significó una raya para la suma, un gasto excesivo en recursos de nación. Un desgaste físico desde el punto de vista humano. Nuestros funcionarios, nosotros el día sábado, a las 2 de la tarde, en el portón de la Municipalidad, que teníamos cero de dos, destrozan a esta Municipalidad, inclusive la oficina del alcalde. Colocamos una mini oficina, quizás tú la viste, un escritorio con un funcionario que fue recibiendo las quejas y la información de la comunidad, para saber qué estaba pasando. Y después viene la, yo diría, la tercera etapa, ya en la inscripción de los afectados, de los famosos certificados de inhabitabilidad, que había que otorgarle a las personas, para lo cual nosotros, al interior del municipio, creamos una unidad que llamamos, que iba encabezada por un arquitecto y por un asistente social. Entonces el arquitecto se preocupaba de la parte de infraestructura, de la propiedad, de la media o del terreno, y el asistente social lo hacía un informe desde el punto de vista social, lo que está afectado a la gente. Y eso nos permitió, en la mayoría de los casos, llegar con un paquete familiar, rápidamente, le compramos allí, yo solicité que los recursos se nos dieran, que la orden de compra se las colocara a los locales comerciales de la comuna, el tonto fue uno de los beneficiados, y alrededor de 1.500, no recuerdo la cantidad exacta, de cajas familiares que lo enchecamos. Entonces íbamos enchecando lo más focalizado posible la ayuda. Siempre en estos casos hay familias que se aíspan, otras familias que vienen acá porque están muy psicodeadas, otros medios de comunicación, de transporte, quiero decir, los medios de transporte, no están funcionando bien, y se nos fueron que andan personas atrás. Y yo tengo que reconocer que tuvimos serios y grandes problemas, porque en la EA los seres humanos, sobre todo los que tenemos responsabilidad, que quedan administrativas, y tenemos acá con personas, y tenemos acá con una comuna, como es el caso mío, tenemos que reconocer que muchas veces nos equivocamos por la premura del problema, por la sancia de solucionar un problema. Yo creo que no tengo ninguna, y ninguna, media agua mala jubilada. Porque todas las media aguas las sacamos por informe de una asistencia social. Alcalde, ¿ya se definió un sitio para construir lo que era la Villa San Francisco? Bueno, ahí tenemos, ya se compró un sitio por cuenta del Ministerio de la Vida en Servio, un terreno ahí enfrente de lo que es Tichino, en ese bonito conjunto, que se llama Los Presidentes, para construir 423 viviendas. Ya se le hizo entrega en el terreno a la empresa constructora, está consagrada la empresa constructora, está seleccionada la gente, esa gente va con un subsidio garantizado, no va al sistema tradicional y no coloca las BIUF. Todas esas personas, en el caso del agente San Francisco, ellos van a entregar el departamento que tenían, y aquí se le ha echado en una casa de alrededor de 44 metros cuadrados. ¿Cuántas familias son las que van a vivir en ese...? 423 familias, es el conjunto que estamos construyendo ahí en el terreno de complejo de los presidios. La gran mayoría son familias de la propia población de San Francisco, y hay algunas que siendo terremoteadas, con subsidio de habitaciones de inhabilitabilidad, están cobijadas en ese terreno. Y seguimos con los problemas, entonces en esta etapa seguimos con los programas de viernes, que como te decía al principio, fue muy complicado, por la tenencia, el dominio, la propiedad, vino un subsidio de los residentes, que es para las personas que fueron afectadas por el terremoto, y que tenían terreno propio, se le adjudicaba automáticamente un subsidio, sin ahorro precios, sin nada. Lo que mandaba aquí era el certificado, el famoso certificado de inhabilidad de concepción, pero lo encontrado con el problema, en muchos casos, de sucesiones, viudas, viudos, gente que estaba como arrendatario, otro como mero meneor de la propiedad, entonces dificultó mucho la velocidad con que informaban esto los alcaldes de la región y del país, que siempre que nos pedían información y hacíamos reunión, el gobierno como respondió, a contar de enero prácticamente, hemos recibido el apoyo, la autorización para contratar por cuenta del Ministerio de la Vida, dos funcionarios del área para apoyar el tema de la reconstrucción. El tema de la reconstrucción no se va a solucionar de la noche a la mañana ni en tres meses, porque viene todo este proceso previo y después viene la otra etapa que no está conflictiva, pero tiene tiempo, que es la construcción de la vivienda. Alcalde, para no ser tan larga esta entrevista, ¿cree usted que el municipio de Rengo hizo bien su trabajo? Si tú me lo preguntas a mí, yo soy más exigente conmigo mismo, no con el resto de las personas. Yo creo que pudimos haber hecho más, porque después ¿qué pasa en la emergencia? Bueno, porque ese día, no es cierto, todos estábamos asustados, el que vio que no estaba asustado es mentiroso. Yo autoestima, agradecerle a los bomberos que estaban en la calle y estar al lado de ellos. Entonces, en algunos minutos tú puedes contestar mal, mal dormido, muy mal dormido, preocupado de que las cosas funcionaran, preocupado de darle agua a los sectores rurales, gracias al cuerpo de bomberos logramos conseguir en la luna de cama, después nos dimos cuenta, vendimos que nosotros si comprábamos generadores, podríamos solucionar el agua potable a los sectores rurales que tienen bombas propias, que se llaman los APR rurales, y fuimos saliendo del tema. Entonces, en eso, a lo mejor, nos fuimos lo, 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 como te dijera, lo rápido, lo oportuno en llegar al problema. Quizás no supimos dar una explicación que en Chile no hay media agua. Entonces, como los proveedores dicen, mire, sí, fundamos el día el martes, sí, el jueves, mire, el viernes va a tardar a última hora hasta la media agua. Y después te decían, oye, ¿sabes? No hay media agua. Partieron para allá, partieron para acá. Entonces, de una u otra forma que también esa desinformación la traspasaban a las asistentes sociales y las asistentes sociales la traspasaban a a la gente. Yo te puedo decir que yo tuve autorizado a construir 400 medios de agua en el país. Lo crey. Y fui a hablar con Madriaz, fui a hablar con el sur González, para repartirla en los jugadores de aquí y logramos que lo hicieran bien. Algunos fueron más serios que otros. No podemos hacer problemas. No tengo los materiales o estoy comprometido. Pero de 400 medios de agua en el fondo se los tiene. No por mala voluntad, yo no lo estoy pelando, le estoy diciendo que no quisieron hacer el sur González hizo los mejores esfuerzos, pero no tenía madera. Los caminos estaban cortados en el sur, los caminos no podían pasar. Entonces, se va produciendo una serie de problemas que van haciendo más engorrosos este problema. Pero yo rescato una cosa. Primero, la responsabilidad de toda la autoridad, del más alto como el chico que estuvo en el puerto de trabajo, se sacaron la novia trabajando, de noche, de madrugada, a todas horas, quisimos estar al lado de la gente y algunos nos criticaron porque no estábamos todos los días porque tenían que estar a nuestro lado también, tenían que andar buscando ayuda, tanto humanitario, medio de agua, carpa. la ayuda de los bomberos de Chile. Ya aquí incluye los bomberos de Chile, no sólo a mis bomberos, sino a los bomberos de Chile, una ayuda incalculable, inimaginable, con una entrega, con una generosidad, con un sacrificio que la comunidad debe saber. Tenemos un lujo de institución. Y yo, como autoridad comunal, alcalde de esta comunidad para presentar todos los niños, lo tengo que decir no sólo obviamente cuando celebramos el Día del Bomberos, cuando estamos celebrando el 8 de diciembre la creación de la primera y después el podero del régimen, tenemos que decirlo públicamente. La solidaridad de la gente de los usuarios. No es así de esos dos o tres que fueron insolentes y que yo no entiendo dentro de la sensación no tener nada, que seguía temblando en menor grado y no le llegaba la lluvia y estaban viendo el nylon. Yo me como en su lugar y también lo acepto y no no le hago una crítica porque quizás si yo hubiera estado en el mismo caso a lo mejor habría sido más violento. Pero en general la gente aceptó con resignación este este mal mal hechizo que tuvimos en el terremoto y en el mismo caso. Entonces, yo creo que hoy en día estamos caminando a paso, a paso, a paso, para solucionar los problemas para solucionar los problemas y hay que decirla pública, privada y públicamente y a la gente es una solución de emergencia. ¿qué hace una gente una familia con 18 metros cuadrados? Sin baño. Pero nosotros en el caso de la San Francisco tenían baño con dijeron, tenían luz, tenían un baño o baño con familia, tú la vienes con baño con familia. Entonces, tenemos que ir y se está trabajando rápidamente, desde siempre, desde igual parte, para buscar una solución definitiva a la familia. Casa digna, casa bien estructurada, tú lo dijiste en algo, nunca más tenemos que olvidarlo nosotros y tenemos que basárselo a la nueva generación que Chile tiene que tener una cultura similar. Tenemos que tener un cultivo en los medios de comunicación, nosotros la autoridad, el pueblo tiene que tener claro los mismos que prepararlos para esto. Porque si tú recorres la historia, yo no la tengo muy clara, pero el 2010, el 97, en el norte, en el norte, que todavía todavía los mismos que reclaman, ¿no es cierto? vayan al norte y todavía no se culturaron los problemas. 85. Después se ve otro chico, después el 85 no grande, después voy a aceptar muchos pocos chicos que eran por ahí, el 60, que es más grande que este, porque nosotros no lo magnificamos, primero porque eran muy jóvenes y segundo fue en Valdío. Y no teníamos los medios, como saben las noticias, los medios de comunicación que hoy día que son importantes. Entonces, tenemos que tener una cultura, yo creo que de las cosas que estamos hablando de rescatar, es que tenemos que tener una cultura cívica y tenemos que hablar de una solución definitiva, definitiva en vivienda, porque el terremoto no solo afectó la vivienda de las personas, no afectó la escuela, no afectó los vivos, no afectó el alcantarillado de las escuelas, nos cayó para que se den cuenta las murallas del estadio municipal, nos cayó la iglesia, nos cayó el cuartel de la segunda compañía de bomberos, que está parado por fuera, está parado aparentemente pero por dentro no se puede utilizar, hospitales, postas, entonces, camino, yo me estoy refiriendo no solo al reino sino a todo el país, entonces, estos fueron los terremotos de una magnitud extraordinariamente grande, incalculable y que nosotros no estábamos preparados ni del punto intelectual, ni del punto material, ni con los recursos, ni con las medidas cuando tuvimos una infraestructura rápida porque nuestro país es bonito de Mara Cordillera y del norte a sur pero es muy largo y de repente cuando va a estar entonces se corta el puente claro ese tanque que publicó y el oso del del lado queda del del lado se nos corta el país entonces eso nosotros tenemos que en vez de andar peleando en vez de andar preocupados de frontera una medida gubernamentada una medida gubernamentada como solucionamos esos problemas que son problemas sin el país yo lo invito que hagamos una profunda reflexión y nos despojemos del politiquismo sencillo inmediato y hablemos de la gran política que tiene que tener este país la región la provincia y la comunidad muchas gracias muchas gracias gracias